Mesa de las Tablas estuvo de manteles largos este jueves, pues recibió la visita del gobernador Rubén Moreira Valdés y su equipo, que llevaron a este ejido apoyo alimenticio, cobertores y de parte de Alma Carolina Villano de Moreira, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, juguetes para todos los niños y las niñas. En este evento, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural, se entregaron apoyos al sector agropecuario, con una inversión de $4.265.000. Mesa de las Tablas fue el puntón donde también se otorgaron beneficios a ejidos vecinos como la Efigenia, Rancho Nuevo, San Antonio de las Salazanas y Santa Rita. La biblioteca de este lugar recibió acervo bibliográfico y la escuela primaria Equipo Deportivo. El gobernador del estado, después de bromear con el maestro de primaria, una maestra de secundaria y el presidente de la Sociedad de Alumnos de Educación Media, adelantó que este año será muy bueno, no solo para Arteaga, sino para todo Coahuila en materia de educación. Les comento esto de acá de San Antonio, se va a convertir en CECITEC, también se va a convertir en CECITEC la preparatoria que tenemos en Villa Unión, Coahuila, no en Villa Unión, en Villa Unión, Coahuila, tenemos un EMSAT. También vamos a construir ahora mismo dos nuevas preparatorias, una en Saltillo y una en Torreón. Y seguramente en los próximos días anunciaremos un número mayor. En esos lugares, allá en la ciudad, donde teníamos amplias dificultades de violencia, poner en el mero centro un CECITEC o una preparatoria tecnológica, para darle la oportunidad a los muchachos de que tengan una alternativa de vida sana. Y a todos ustedes, muchas gracias. Yo sé que ustedes no comen, yo sí. Tengo mucho hambre. Pero adiós al hambre. Fue en la biblioteca de Mesa de las Tablas, en donde señoras de este ejido invitaron a Rubén Moreira para que degustara de unas gorditas de papa y de frijoles, pero sus favoritas fueron las de huevo con jamón. Imágenes de Antonio Marines, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.